¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio. Uy, recién me doy cuenta que tiene 55% del tanque. Bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y en este episodio tenemos un super ultra mega video largo. En serio, no me había fijado el combustible. Esta misión la tenían preparada ya hace unos cuantos días, pero nunca me sigo repitiendo que nunca me acabo de dar cuenta ahora lo del combustible. Vamos a empezar con lo que serían los encargos, no todos, pero por lo menos este, que sería activo a cerrería. Dice, hola, vamos a construir una cerrería nueva, así que trae cabañas para los trabajadores y algo de cargamento inicial. Dicen que se construyen cabañas cerca de aquí, pero solo se puede acceder desde la ladera. Este, no sé si les dije, pero va a ser un video largo, porque hay que entregar todas estas cosas y encima hacer las cabañas. Así que, vamos a comenzar con las vigas de metal. Ahora que me acuerdo me habilitaron en el taller. Claro, pero yo cuando preparé, cuando preparé esta misión, perdón, cuando preparé esta misión yo no tenía todavía las vigas de metal habilitadas en el taller. Ni siquiera sé cuántas vigas de metal dan en el taller. Creo que eran dos o eran cuatro. Porque la verdad que eso me podría ahorrar tiempo. Buah, decir verdad me podría ahorrar bastante tiempo. Ah, no, pero ya tengo la misión preparada, ya no me voy a calentar la cabeza. La misión ya está preparada y bueno, mala suerte, vamos a hacerlo así. Vamos, primero que sea de día. Vamos a empezar con el tatra, ya la tenemos preparada acá. Esta casa, no sé por qué, igual que las otras, pero en vez de darme dos vigas, me da una sola. Así que, bueno, me llevo una entonces. Listo, desapareció la casa. Creo que ahí no hay una cortada. Ah, creo que no. Oh, sí, por acá. Vamos a intentarlo, a ver. Creo que sí, que por acá atrás puedo ir. No sé si estoy yendo bien, la verdad, pero... Pero no me acuerdo. A ver, esto, sinceramente, esta misión la preparé. Debe de ser hace dos semanas, capaz. Ah, un poco más. Ya ni me acuerdo bien por dónde vine. Para atrás de este camión. Todo para ahorrarnos el pantano, ¿no? La idea es... Ah, por acá. La idea es... Ah, por acá. La idea es ahorrarnos el pantano. Ah, bueno, pero che, pero... Está milimétrico hoy el asunto, ¿eh? Por un milímetro no te deja pasar. ¿Vieron? Fue por un milímetro. La idea es ahorrarnos el pantano, pero claro, tenemos unos árboles. No, no, pero por acá yo no vine. Yo no me acuerdo de haber tenido tantos problemas milimétricos, la verdad. Acá le erré la ruta. Como el problema que tengo siempre, gente, que nunca hago el mismo camino. Cuando hago el camino al revés, siempre le erro. Nunca lo hago bien. Sí, no, gente, por acá no era. No me fui al diablo, gente. Yo tenía que salir acá. Acá tenía que salir. Bueno, ahora vamos a marcar un punto ahí. Pero yo tenía que salir acá. ¿Era acá? ¿Era todo derecho? ¿Por acá? Es el problema que tengo, gente. Yo no sé hacer los caminos a espejo. O sea, lo sé hacer para un lado siempre. En la vida real me pasa lo mismo. Lo sé hacer del punto A al punto B, pero del punto B al punto A no sé por qué no lo puedo. Lo hago mal. No sé si es porque soy pelotudo o voy a alguna enfermedad. No tengo ni idea. Está, el tema que llegamos. Aunque le podría, como siempre, le podría echar la culpa a Felipe, la verdad. Felipe, ¿qué estás haciendo? La culpa es tuya, Felipe. Ahora cargamos esta otra viga. Para eso tengo el remolque ahí atrás. A Felipe como se hace interesante mirando los espejos. ¿Qué te haces el conductor ahora? ¡Opa! ¿Ven este remolque mientras me voy a hacer un cachagua? Este remolque tiene dos ejes adelante y dos ejes atrás. Es más bajo. La cámara siempre se bugea. No me lo va a dejar ver hasta que no lo saque de acá. Ay, bueno, ahí. Es como más... Es más bajo. Y la suspensión es más rígida. Entonces no salta tanto. Ya lo van a ver ahora. Me parece mejor en realidad. Quizás no tanto para algunas cargas porque... Tiene esos palos y la carga se puede caer por los costados. Está, las vigas de metal no se van a caer. Pero... Pero es más estable. Bueno, vámonos. Esta casa también. No entiendo por qué esta casa tiene una sola viga de metal. ¿Por qué hay casas que tienen dos vigas y otras que tienen una sola? Porque son idénticas. A ver. Haceme el diseño distinto. Haceme la casa más chica. Entonces yo ya sé que tiene una viga o tiene dos. Porque si no, uno se viene confiado a veces y resulta que pensando que tiene dos vidas, tiene una sola. Ah, por cierto, el remolque también es más largo. Vieron que sobra espacio, ¿no? Pero no se puede llevar tres cosas. Técnicamente se podría llevar tres cosas. Porque ponemos las vigas de metal un poquito más adelante y atrás entra algo simple. Pero en fin, así está hecho el juego y bueno. Es lo que hay. O por acá que tenemos algo de tracción. ¡Olé! ¡Buah! ¿Cómo vamos, Felipe? ¿Cómo vamos ahí, Felipe? ¡Oh, hay cosas de simple, Felipe! ¡Pah! Esto de espejos que mal se ven, ¿eh? Y a aquellos también, ¿eh? No es que se vea mucho para atrás, la verdad. El único espejo que más o menos está bien es el que me muestra el paragolpes. ¡Pah! ¡Pah! Menos mal que se me dio por sacar la cámara. Ya me iba para cualquier lado. Literalmente iba para cualquier lado. ¿Ven? El remolque se mueve, pero no salta como el otro. Tiene como que... Como que tiene la suspensión más rígida. Voy a empezar a usar este en vez del otro. Capaz que es más pesado también, porque al tener de... Eh, a ver, son dos... Cuatro... Tiene ocho ruedas más que el otro, en realidad. Capaz que es más pesado también, pero bueno. Ah. Ya decía yo, ¿y esto? Ah, el combustible yo creo que llego. Tengo que ir hasta la cerradera igual. Creo que llego. Tengo que ir hasta la cerradera igual. ¿Cómo vamos, Felipe? Eh. Por el sol de frente. No sé si... Estaba pensado una idea para la miniatura. No sé si entregar esto ahora, o dejarlo por ahí. Entregar todo junto y hacer una miniatura como... ¡Wow! Una hiper, ultra, mega miniatura. Con todos los vehículos. No sé cómo quedaría eso, porque además no sé, en realidad... No sabría dónde posicionarnos tampoco. Porque no todos los camiones van a venir del mismo sitio. Y Felipe... Felipe sigue con los problemitas en casa y me pidió para hacer una getra. Y digo, bueno, mirá Felipe, yo tengo una misión que es re complicada. Que no va a llevar más una hora. Sí, sí, dale, 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 dale para adelante, dale para adelante. No quiero estar en casa, no quiero estar en casa. No, 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 Felipe, dale, dale. Ya dice el SnowRunner cuando está arrancando, cuando está empezando el juego. Dice que... Dos tercios del año y el camionero duerme fuera de la casa. Dos tercios, qué es barato. O sea que hay dos tercios del año que alguien más le calienta la cama. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, Felipe! ¡Alto guiso se hace el carnicero ahí, Felipe! Creo que ya no es más popular ese dicho, pero... Hubo un tiempo que... No en este país, pero hubo un tiempo que un país vecino era muy popular. ¡Alto guiso! Acaba de rato decían alto guiso. Estaban medio trambaditos con eso. Ah, pero yo con esto me hago alto guiso, decían. En fin. La idiosincrasia de ciertos pueblos. ¡Ale, Felipe! Acá tenemos nuestras cosas también, eh. Acá tenemos nuestra boludez. Bueno, acá también, acá también tengo dos vigas. En esta casa, ¿ven? Esta casa es idéntica a las otras. Pero tiene dos vigas de metal en vez de una. ¡Oh, que se me pongo yo ahí, eh! Bueno, ya casi llegamos aquí. De potencia S+. Acá tenemos el famoso potencia S+. ¡Ah! Un chiste. A bad joke. Bueno, nos piden otras vidas de metal. Las otras vidas de metal las tenía prontas ya con... Este, ¿no? Acá, acá mismo. Combustible también me va a dar, así que... Cuando quieras, Felipe. Estás pisando el acelerador, pero muy suave. Pisale un poco más. Ahí va. Este es que ha tenido un poco de cuidado, porque va... Va a querer volcar. Fua, menos mal que no le puse plataforma de carga, porque no tengo grúa con esto. Fua. A ver. Por acá, ¿no? ¡Ay, qué lindo cómo gasta combustible este camión, eh! Hermosillo. Es una máquina de traga combustible. Una bestia. Van automático esto, ¿no? Me parece que no. Se está moviendo como si fueran bajas. Y está consumiendo como si fuera el ángulo, por mirar desde atrás. O sea, por mirar desde el costado, digo. Pensé que pasaba, pero no. A ver, Felipe. Oh, ahí sí, ahí sí. ¡Epa, epa! Tranquilo. No, acá hay que ir de afuera, porque si no, vamos a volcar y no nos vamos a enterar que volcamos cuando ya sintamos las vegas en el piso. Bueno, la vista interna es muy engañosa, la verdad. Buah, la garganta hoy también está... ...a full, eh. La garganta es la tola, ¿verdad? Puedo saber. A ver. Vamos, Felipe, vamos, Felipe. Ey, 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 no me agarre tanta velocidad tampoco. ¡Esta parte tendría que haber ido por abajo! Ya me la veo, ve, es complicada. A ver, tengo que verlo así, pero también tengo que verlo así para alinear. A ver, tengo que verlo así, pero también tengo que verlo así para alinear. Es complicado porque es muy largo el camión ¡Bueno! No festejas antes de tiempo Felipe No seas loco Felipe, no seas loco ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué pasa todo arriba de las piedras? Un saltito y vuelca esto Agarra una piedra que sea medio grande Este camión lo que tiene que es rápido Eso lo hace peligroso también Porque al ser largo, fino, alto Y cuando dobla Si va en línea recta no pasa nada Pero si doblas Por lo menos va un poco frenado Ahí lo frenamos más Ya está ¡Epa! ¡Epa! ¿Y ahora? Ahí va Mira, meta sonar los dientes en la caja de cambio Pero... ¡Oh! Pasó justito Vamos a echar un poco de combustible Si estaba pensando en eso Ya que estamos acá Ya que estamos acá Bueno Ya va quedando menos Ya por lo menos lo de las vigas ¡Ey! Señor reparaciones ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta usted? ¡Ey! 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 ¿Qué hora son? Son las 12.26 Ah, porque el sol parece que ya estuviera... En vez de estar arriba, está en un costado Bueno, las vías... Ahora el cemento... ¿El cemento dónde está? ¿Con qué vehículo? Creo que el cemento es acá... Y está... Con este camión que no sé qué... El Asof El Asof ¿Dónde está el Asof? Acá 80% de combustible ¡Ah! ¿Pero el Asof? Al Asof le sobra Pero bueno La garganta El cemento Bien Vámonos que nos vieron Gracias O sea... O sea... Ah... El Asof tiene esta nueva skin Que dice... Al revés, ¿no? Ahí dice Asof Pero después no sé qué tiene en realidad Qué es el dibujo que tiene No distingo bien el dibujo Se distingue que dice Asof Asof Pero después... El dibujo en sí no sé bien qué... Qué vendría a ser Bueno... Se trancó en algo ahí... En algo invisible por lo que veo... ¿Qué hay ahí? No hay nada... Una piedrita... Pero la piedra es chica o... Sí, sí... Se trancó en algo invisible... Sí, sí... Se trancó en algo invisible... Vamos... No sale la corriente fuerte, me ya... Miren como está torciendo a poquito el remolque, ¿no? El remolque se está yendo... A poquitos, a poquito... Uy, el barro acá. Tenía que haber ido más por la derecha. Lo que pasa es que como estaba ese árbol ahí no quise. A ver ahí. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Ya está, ya está. No problem. No problemo. Bueno, no en vano es el mejor camión del juego. No en vano es el mejor camión del juego. Por algo es el mejor camión. Con esa ruedita chiquita que tiene, no le envidia nada a esos camiones con ruedas gigantes. No entiendo por qué le cuesta entrar los cambios. Ahora hace los dientes de la caja. Como que esto no se mueve. Ahora sí se mueve bien, pero como que está como más lento. Entonces yo estoy acostumbrado a que lo haga rápido y no lo hace. Porque antes se movía rápido. Bueno, la misma ruta que las primeras vidas de metal. A ver, Felipe. Ah, pero este camión no es una gozada. Eso sí, primerea. Primerea más de lo que a mí me gustaría. En realidad, se frena mucho. Pero... Lo que pasa es que si le ponemos la H va muy lento. En realidad, pero bueno, todo no se puede. La H no es el fuerte de este camión. Es uno de los mejores camiones, pero la H no es el fuerte de él. Creo que el fuerte de él es ir en automático, ¿no? Ya está. Lo poné en automático y el loco va. Me gustaría poner segunda en vez de la cuarta. Para que tenga un poco más de fuerza, pero... Bueno, se viene otro cruce medio asqueroso acá. Es la verdad, es medio asqueroso este cruce. Para este camión no tanto, pero es asqueroso igual de ahí. Es complicado. Para otros camiones es muy complicado. Ya está, ya está el pescado vendido. Estamos acá ya, así que... Ahora que me quedan... Dos losas de cemento... Oh, y las cabañas. Ah, no, era por ahí. Me pasé, me pasé. Bueno, acá no importa. Haceme una vueltita un poco más larga. Me pasé. Da igual, no es que me haya pasado tanto tampoco. ¡Vamos, Felipe! ¡Vale, Felipe! Este camión que está... Está bueno por dentro. Está bueno. ¡Oh, ojo! ¿Qué pasó acá? Este tiene potencia A, creo. A+. ¡Vale, Felipe! ¡Vale, Felipe! ¡Vale, Felipe! ¡Vale, Felipe! ¡Vale! ¡Vale, un poquito! No, el paragolpes quedó alineado con el otro camión. Lo que no quedó alineado fue el camión en sí, pero... Bueno, ¿qué dijimos que me faltaba ahora? El losa de cemento. El losa de cemento todavía en acá. No. Losa de cemento 2. Acá, acá. ¿Qué camiones tengo acá? Acá hay uno que es largo. ¿Cuál es? El... File liner. File liner. Este, ¿no? Sí. Bueno, espero que hayan... Estén las dos losas acá. Baldosa. Losa, sí, dos. Bien. Esto, por suerte, está cerquita. Lo que fue, lo que va a estar complicado es lo de las cabañas. Eso sí. Bueno, espero que se me... ¡Ay, no! ¡No! Justo tuve que soltar el joystick porque se me entreviraron los cables acá. Me estaban tironeando. El del joystick con los auriculares. Ahora sí. El interior de este parece... El volante de un auto, el tablero viendo un camión hasta la mitad. La parte del acompañante parece un auto también de vuelta. Está medio raro. Camión que usan para la recolección de residuos. Por lo menos acá mi barrio pasa este camión. No sé si este modelo, pero es bastante parecido. Bueno. El hombre de las reparaciones. ¡Ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, está altita! ¡Sube! ¡Ven! ¡Ven! No, 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 le saqué fenómano en vez de cambiar la vista. Quise cambiar la vista y le saqué fenómano. Y ahora no sube. Eso, esto quise hacer yo. Ah, quedé un poquito más adelante. Bueno, vamos, ahora tengo... En el otro mapa ya hay dos cabañas, no hay cuatro, hay dos. Entonces lo que solo tengo que fabricar dos, pero... Ya tengo cuatro. Lo que no sé bien... Acá no, tiene que ser acá entonces. Acá tengo un camión, ¿qué camión es? Para saber para dónde tengo que ir. El Boron Gran. Boron, Boron... Este. Fue de combustible. Chillo cada vez que veo el tema de combustible. Che, está desmoronando en cargar. Bueno, hay mucha porquería en el mapa. Está... Mucho encargo, mucho vehículo. Ah, ya los tenía cargados. Ya inclusive los tenía cargados. Bien, 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 es solo irme entonces nomás. Combustible vamos a tener que echar en camino. Buah. Vamos Felipe. También me había traído el remolque este. Gracias. Acá solo dan dos cabañas nomás, pero por lo menos así la tengo que fabricar las cuatro. Solo tengo que fabricar dos. No te endulces. No te endulces. Acuérdense que hay que agarrar por acá porque allá están las piedras que no dejan pasar. Aunque ahora parece... No, parece que hubiera espacio, pero no. Pasa que este camino es... Pasa que este camino es... Buah, este camino es la muerte. Vamos a hacer trabajo de investigación. No, no, está bien. No se puede pasar acá. O sea... Capaz que el camión sí, pero el remolque se va a volcar acá. Bueno, no sé. Si lo hacemos con paciencia, vamos a arriesgarlo. Si no hacemos una transición, traemos una grúa y juntamos las cabañas del otro lado de la piedra. Siempre y cuando no se vayan ladera abajo. Si se van ladera abajo, marché. Tengo que hacer las cuatro cabañas en el otro mapa. Bueno, vamos a probar, ah. Estoy tomando un riesgo totalmente innecesario. Pasa que ahí, por ese camino, con esta carga tan elevada, también voy a volcar, así que... Para perder tiempo. Mejor no vamos por acá. Tranquilo. Mejor no. Ahí se está apurando, Felipe. Tranquilo. Ahora hacemos así. Está, listo, el camión ya pasó. Ahora el remolque. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Buena, Felipe! ¡Qué grande, Felipe! Igual lo más probable es que se mate alguna cagada, ¿verdad? Pero... ¡Qué grande, Felipe! Tenemos otra piedra más. ¿Pasamos por esa otra piedra o no? ¿Qué dicen, gente? ¿Podríamos pasar por esa otra piedra que tenemos? Hay otra piedra más todavía. En el camino. ¿Cortamos por acá, por la cabaña, o pasamos por la piedra? Es tentador. La verdad que es tentador. Pero el combustible lo tengo que cargar acá, así que... Yo estoy seguro que si paso por la piedra no vuelco. Acá puede ser que sí. ¡No! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe! ¡Ay! 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 Seguí así ¡Ahh! Ese tronco jodido ahí tirado en el camino ¡Ahh! Pasó, pasó Bien, tengo miedo de pasar por la cuneta No sé en qué momento atacar la cuneta Acá, acá creo que está más Por acá ¡Ahh! Tenía que haber doblado antes, pero no Tenía que haber doblado antes, pero lo quería llegar más recto por las dos Bueno gente, ya tenemos dos cabañas Solo faltan otras dos, pero ya tenemos dos ¡Oh! Mirá esta talina acá Ni sabía que estaba acá ¡Eh! Sí, uy Le pegué a los auriculares Se tiene que haber sentido un golpe Bien Felipe, pasate por la piedra esa Buena Felipe, buena, 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 buena Estoy contento, estoy contento porque Felipe este Los cuernos le están ayudando a antena satelital para hacer bien las cosas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande es Felipe! ¡Qué jugador y no lo ponen, eh! ¡Qué jugador y no lo ponen! ¡Vámonos! ¡Chao, un Yellow Rock! ¡Que a la fuerza te acompaña! ¡Que a la fuerza te acompaña! Sí Felipe, ya sabemos que tiene bocina en la mano Che, no te vuelvas una oveja descarriada ahora Seguí comportándote bien Felipe ¡Ay Felipe! ¿Qué te está mandando ahora Felipe? Tan bien que lo hiciste en el otro mapa Y acá te querés volver una oveja descarriada Felipe No me está gustando nada ¿Ven que no rebota tanto como el otro nomás? O sea, se mueve el remolque, sí, es obvio que se mueve Pero las ruedas no se despegan del piso En el otro remolque las ruedas se despegaban del piso Literalmente saltaba con la carga arriba O sea, era... Era un disparate eso No tenía ningún sentido El otro remolque no tenía ningún sentido ¿Qué pasa Felipe? Contale al Dr. Javier, ¿qué te pasa? ¡Ay! Yo tengo un problema con los caminos al revés Dios mío ¿Qué problema que tengo con los caminos al revés? Bueno, allá me están marcando las flechas por lo menos No, pues esas son flechas de... No de entrega sino de levantar mi gargancía A ver, yo sigo por acá tranquilo A ver, yo sigo por acá tranquilo Quemando... quemando fósiles Quemando oro negro Me he estado perfecto ¡Muy bien! ¡Ahín, el gran Me está gastando rico, eh! Recién llegó a marcar 20 En doble lo que vamos ahora Va, dije ahora y va, fluctúa tan rápido esto que, bueno, pero llegó a marcar 20, 20 con algo creo que era, no sé si, no sé si estaba más cerca del 21, en realidad o del 20, pues yo solo vi 20, no vi, no me fijé en el decimal, vi solo el número principal nomás. Vamos Felipe, Felipe, vamos Felipe, lléveme. Este por lo menos Nachi viene aguantando rico, eh, más floja, sigue Nachi, lo más pancho. El rico y totalmente gratuito, vuelve el motor ahí. Bueno, ya estamos llegando por lo menos. Ah, no, gasta, gasta, pero yo qué sé, igual, le echamos combustible prácticamente al lado del umbral, que se va en el otro mapa, sigue. ¿Por qué cuatro caballas y no dos? ¿Por qué? Ah, ah, otra vez casi me pasó, pero no. Me di cuenta el tiempo. A ver si aguanta el H, ¿no? Aparentemente sí. Viene ahí. Aguanta, aguanta. ¿Por qué se movió el otro camión? Cuando apagué este. Fue raro y misterioso. Bueno, eh, ah, ahora necesito, para hacer las cabañas necesito, ah, ¿cómo era? Por cada cabaña necesito dos de madera y un contenedor. Voy a buscar la madera primero. Madera creo que también ya lo, creo que ya lo había preparado todo en realidad. Sí, acá. ¿Qué camión es? El Anc, el Anc, el Anc. Ay, ya está con la madera arriba. No, pero que sea de día, por favor, porque... Estos caminos olvidados de Dios son complicados. Ah, sí, cagué. Sí, gracias. Ya ni me acuerdo cuando hice esto, pero se ve que traje el SIG para ponerle combustible a Anc. Porque claro, como solo tiene un tanque de 200 litros. Si no. Andás a ver, vas a ver cuánto gasté en llegar hasta acá. Ven que se sacude el remolque, se sacude pero no salta como el otro. Ah, es mejor este, gente. Si aceptan consejos y recomendaciones, es mejor este remolque. Se sacude, igual que el otro, pero no salta. Es como más firme la suspensión. Debe ser por el pecho también, ¿no? Debe ser más pesado, obvio. Acá creo que tenía que ir por acá, ¿no? Sí. Debería haber visto el mapa. Debería haber... Mira el mapa, porque ahora no sé si es por acá o no. Si no llega a ser por acá, me la tengo que cortar. Dale, Felipe. Puso el comodín, cortátele a vos, Felipe, por la duda. No te van a cortármela si no era por acá. De hecho, es la culpa vos, Felipe. Tengo miedo ahora. Espero que sí sea por acá. Sí, 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 es por acá. O no. Bueno, acá hay un camino y acá hay otro. Bueno, creo que sí que era por acá. Creo que sí. Sí, sí, es pesado, Ramón. Es más estable, pero es pesado. Le está costando el Lang, ¿eh? Claro, tiene dos ejes más. Ocho ruedas más. Ah, pero el Lang tiene... El Lang si hay algo que tiene, potencia. Dale, muchacho, dale, muchacho. Dale, dale. You can do it, man. Olé, olé. Eso. Éxito. Acá que nos dan madera. No sé si ya me había fijado, pero... Dos viajes de troncos largos. Cuatro viajes de tronco mediano. Y seis viajes de troncos cortos. Vale, Felipe. Pise, pise, Felipe. Pise que tiene 165 litros. Usted pise nomás. Sin miedo al éxito, Felipe. Sin miedo al éxito. Pise, pise. ¡Papá! ¡Guay! ¡Guay, my friend! ¡Guay! No, la corriente acá... No. Vamos a probar por el otro lado. Este remolque hasta se comporta mejor que el otro. Para ir marcha atrás. Lo que pasa es que acá me va a ayudar la corriente, pero... Hay unas piedras, la media rara. No sé si el angst se va a poder trepar arriba de esto. No creo que... Bueno, sí. Un tronquito salvatorio ahí. ¡No! ¡Que se mojan los troncos! Y mojados pesan más. ¡No! Lo que pasa es que estaba trancado el remolque ahí, ¿eh? ¡Ja, ja! El último árbol... Algún día, algún día vas a aprender a vocalizar. Algún día vas a aprender a vocalizar. El árbol... Se me pegó la boba. El árbol Salvatore. Me salvó ahí el único árbol que quedaba, ¿eh? Ven ahí por el árbol Salvatore. ¿Pero qué pasa que no sé decir árbol ahora? Árbol, 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 árbol. Y cuando quiero decir árbol digo... El árbol Salvatore. En fin. Dejando a al lado. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Está cayendo Felipe? Felipe Felipeño. Con el Ancmarc48. ¡Military! Si el otro es Sibilian, a este le decimos Military ahora. De Military Dishon. ¡Miren la potencia! ¡Miren la potencia que tiene este camión! ¡Es increíble! ¡Esto! ¡Esto es potencia S! Y no creo que sea S. Sí, S Plus. Con razón. Pero dice que tiene potencia S y tiene potencia S. Porque las ruedas de ahí van a full patinando. El camión no se movía. Pero las ruedas... ¡Ah! Pensar que este camión no lo he usado tanto de las otras fases porque... Ah, es cierto que es un poquito inestable. Y por el tanque de combustible tan chico. Pero en realidad es un buen camión. Lo que sigue... Tendrá que hacer algún día un video de los mejores camiones, lo más inestable, lo más esto, lo más lo otro. Agüita, agüita. Agüita con gas. No estoy viendo el estómago, entonces... El agua sin gas me cae media pesada cuando estoy mal del estómago, entonces... Hicimos un sacrificio económico y compramos agua con gas. Creo que vale lo mismo ahora que estoy diciendo. Creo que vale lo mismo. No, igual es un sacrificio económico porque yo el agua sin gas es filtrada. Tengo un filtro. Pero el agua con gas no tengo chance, tengo que comprarla. Pero en el supermercado creo que vale lo mismo. El agua con gas y el agua sin gas valen exactamente lo mismo, creo. Si hay alguna diferencia es ínfima. Creo que la gente ni se fija. La gente compra con gas o sin gas por gusto, no por precio. Bueno, acá salimos a... Acá al... Al... Fua, no me sale ahora el... ¡Pah! No me sale el... ¿Cómo que llaman estas cosas? Al umbral. Yo sé que es túnel, pero no es túnel, es umbral. Está complicado el barrito acá, está complicado. No, miren la potencia, miren como patina esa rueda. Power. Unlimited power. No sé si se llegó a apagar o no. Marcó, sí, marcó el... Marcó lo del motor, pero no sé si se llegó a apagar o no. ¿Cómo acelera cuando lo pones neutral? ¿Cómo acelera cuando lo pones neutral? Tenemos que ir a la fábrica de cabañas. Pero la ruta básicamente es la misma. Creo que vamos a llegar de noche. O vamos a estar cerca de la noche. Y después faltan las dos cabañas que va a ser lo mismo. Con las dos cabañas tenemos que ir a la fábrica de cabañas. Y de ahí vemos si llevamos las cabañas con el Anc o con el otro camión que no me acuerdo cuál es. Creo que con el Anc, me parece que la había llegado con el Anc. Me gusta más en realidad. Por acá, ¿no? Sí, por acá. Por lo menos acá veo unas huellas, sí, sí. Más mucha potencia patina ahí, vamos a bajar un poco. Ay, Dios. Yo creo que en automático va bien esto. Sí. Va bien, va gastando bien. Patinando las ruedas. Se ve que, claro, el remolque ese pesa. Yo no lo vi, no lo pensé por ese lado. Vi que era más efectivo porque no rebotaba tanto, no saltaba. Pero, claro, alguna contra tenía que tener con respecto al otro. Es más pesado. Claro, para, claro, el remolque. Yo no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Y ya estáboucamos. Felipe, el rey del asfalto. Perdón, estaba divagando en otra cosa, no me mutié, simplemente mi cabeza quedó divagando, quedó como en un limbo, estaba pensando en otra cosa, perdón, perdón, le podría echar la culpa a Felipe también, pero bueno, pobre Felipe, no le podemos echar la culpa a todos. Como siempre, el que se sienta en el medio es el que va más incómodo, con todas las palancas en el medio, una frenada, en serio, el que va sentado en el medio, una frenada y se queda sin descendencia, donde la palanca izquierda está abajo, donde la palanca derecha también está abajo, una frenada fuerte, se queda sin descendencia en los dos polos, en el polo izquierdo y en el polo derecho, ay mamita, yo en el medio no me siento ni a palo, estás loco. Es un suicidio sentarse en el medio. Por lo menos los de espejo se ven bien, los cuatro, los dos planos y los dos de aumento. Bueno, ya casi llegamos, ahora hay que echar combustible, ya dejarlo cargadito e ir a la... a fabricar la cabaña, a entregar esto, mejor dicho, para fabricar la cabaña. Arriba Felipe, vamos arriba Felipe. Hola. Hola, buenos días. Me llena el tanque, por favor. Sí, caballero, como no. Gracias, es tanto. Pues que yo se lo pague. Nos fuimos. Nos fuimos. Ah, Felipe, estás loquillo Felipe. Eh, pero vas envenenado Felipe, tranquilo, tranquilo. No mataste a nadie, solo te fuiste sin pagar el combustible. Salió rabioso Felipe. Ah, acá el problema es que los neumáticos no son de asfalto, estamos en un repecho bastante pronunciado, con bastante peso atrás. Pero igual, igual. Vale, vamos arriba, vamos arriba, ya está, ya está. Fua, qué timing, eh. Fue sacar el freno e irme sin pegarle al surtidor ni nada. Opa, eh, grosera la piedra, grosera, de los dos lados, además, eh. No fue de un lado, solo fue de los dos. Ya lo dijo David Isval, grosería, grosería. Era otra palabra, pero no importa. Bueno. Bueno, ahora solo falta traer los dos, eh, los dos contenedores. Vamos a bajarlo allá. Este es más fácil de controlar, eh, toda la vida. Bueno, acá se, acá me, me quiere hacer tijera. Le bajamos acá. A ver, eh, los contenedores de carga sé dónde están. Es lo que no sé el camión. ¿Qué es ese ruido? A ver, gente, estoy sintiendo un ruido afuera. Deme un segundito. Bien, estamos de vuelta, no, una tormenta. Está lloviendo fuerte. Es el ruido, el viento que está moviendo las chapas. Las chiapas. Dije camionera, no, ni idea de camionera. Ah, no, que no tengo ninguno. Ay, no tengo ninguno. Uy, yo pensé que esto lo había preparado, pero... Veo que no. O capaz yo, o me llevé contenedores, pero para otra misión, capaz. Bueno, a ver, vamos al taller, entonces. O usamos este camión de vuelta. ¿Qué hacemos? ¿Podemos usar este camión de vuelta? Sí, sí, usamos este camión de vuelta. Es casi la misma distancia. Vamos, ¿no? Cargamos combustible de vuelta y vamos a buscar eso. Yo pensé que tenía, la verdad. Si les soy sincero, pensé que tenía ya preparado eso, pero no. Me faltó lo de los contenedores. O usé, capaz que usé los contenedores para otra misión y no me di cuenta. Ese camión. O ese camión, mejor dicho, lo usé para otra... Opa, otra vez. Justo, es que además no hay ninguna piedra ahí. Eso es lo más triste. Me pasó lo mismo que hace un rato y no hay piedra ahí. Ah, no, porque no puedo echar combustible, gente. No puedo echar combustible porque me fui sin pagar. Va, yo no, Felipe. No, no podemos echar combustible. Menos mal que en el muelle hay, hay este... Hay una cisterna, ahí. Opa, qué cagada. Si hubiera venido con otro camión, sí. Pero con este camión no, porque claro. Nos fuimos sin pagar, gente. Me temo la pata, eh. Qué cagada. Qué, Felipe, qué desastre que sos, Felipe. Qué vergüenza que me haces pasar, Felipe. Qué vergüenza que me haces pasar, Felipe. Dale, Felipe. Yo me mandé por acá. Decime qué pasás por acá, porque... Pura potencia. Esto está dejando más surco en el barro que otra cosa. Miren las marcas, prácticamente negro quedó en el... La marca en vez de quedar marrón como queda siempre, quedó una marca negra, eh. Bien, bien, bien pesado el remolque. Vamos, Felipe. Va a picar de nariz ahora. Ah, no sé por qué. Los nervios. Los nervios que me haces pasar, Felipe. Sí, como le cuesta, esta parte es complicadísima. Además hay pasto, pero este pasto es de mentira, porque es complicadísima esta parte. Vamos, Felipe. Confío en ti, Felipe. Confío en ti, Felipe. ¿Por qué el camión en vez de tener básicamente iluminado el tablero, tiene iluminadas las pegotinas? Los carteles de advertencia. Warning, warning. Bueno, pudimos, pudimos cruzar. El tema va a ser a la vuelta, cargadito. Cargadito con dos contenedores. Pero bueno. Eso es problema de... De otro video. No, problema de viajar a la vuelta, que otro video. ¿Qué tal hago que soy? Problema de ahora a la vuelta. Problema de otro video. El tipo se sacaba los problemas de arriba, el tirando para otro video. ¡Ole! ¡Qué finito que le hicimos, eh! Este es mucho más estable que el Taiga. El Taiga, acuérdense que el Taiga se llega para todos lados. Este se mantiene mucho mejor, la verdad. Echamos combustible cuando nos vayamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pregunto acá al final? Dos contenedores. ¡Fua! ¡Qué trueno acaba de caer! Eso se tiene que haber escuchado. Y no fueron gases míos, fue un trueno. Por la duda. Lo más lindo es que ya no llueve. Paró de llover, cayó un trueno nomás. Bien. ¡Gente! ¡Que he venido a buscar contenedores! ¡Pues llévatelos! ¡Ahí empezó a llover de vuelta! ¡Eso! Ahora sí. Vamos a agarrar combustible. Este es gratis, Felipe. No tenés que irte corriendo. ¿Cómo de Lank a Lank? ¿Y la cisterna esta? ¡Fua! ¿Y eso? ¿Me he marcado? ¿Lo vieron, no? ¿Me he marcado de Lank a Lank? Nada que ver. ¿Cuálquier disparate? ¿Cuálquier disparate? Bueno, vámonos. Llegamos los dos contenedores para hacer las dos cabañas. No sé por qué prensa tanta madera en realidad. Si lo que tienen que hacer del contenedor son un agujero para hacer las puertas de las ventanas. Sí. ole, 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 ole y ole, ole, ole. Fua, el Lank es estable, más cuando va cargado. Qué maravilla. Qué maravilla Bueno, el tema va a ser cruzar acá ahora Se viene la tortura Cruzar acá, esto es una tortura Y más cargadito ahora como voy Ay, Felipe Che, soy yo o igual se mueve poquito Pero se mueve más que otros camiones Buena, buena Por ahí, por la izquierda No voy ni loco con lo que me costó No voy ni loco por ahí Vamos por acá por la derecha Que ya más o menos conocemos la jugada Exactamente Por acá ya conocemos la jugada Vamos a tocar cruzar por ahí ¿No? Pasa que de noche esto es medio Esto de noche es jugar la lotería Conoce de mucho Esto, gente Hacer esto de noche es jugar a la lotería No sabés que te puede tocar acá Perdón si hablo poco Pero voy medio concentrado Felipe ya ni habla Felipe sí va Va súper concentrado Felipe Ah, pero yo tenía que ir para el otro lado Tenía que ir para allá yo Yo estaba rumbeando al taller Pero no, tengo que ir para el otro lado Yo tengo que ir a la fábrica de De cabaña Ya me estaba yendo para el otro lado Bueno, volvemos para atrás Estamos cerca Es acá, ¿no? La casa esta Pero vamos a bordear por las dudas Porque había un tocon ahí medio raro Lo que menos quería era pegarle al tocon ese que estaba ahí Igual me la tendría que haber jugado Capaz pasando cerca de la casa Ah, aunque ahí hay otro tocon No sé si lo ven ahí Porque está justo en el medio del parante Ahí, pero Justo y sigue atrás del parante Ahí, ahí está ¿Lo ven? El tocon Ahí, bueno Nos agarramos a él inclusive Que sinceramente no sé muy bien dónde estoy Ah, creo que sí Ya me ubico Ya me ubico Opa, se queda pillada la caja ahí Vieron que no Quise cambiar el cambio Quedo trancado ahí en el medio Eso es lo que me pasa a veces Que hace Los dientes en la caja Bueno, yo miro mientras Che, en este mapa lo que no he visto Son los famosos lobos Eso, los ojos de los lobos Toda esa fauna nocturna que hay siempre En esta región no he visto nada, la verdad Buena Y combustible andamos Sobrado Vámonos Mejor así no tenemos que pasar por la tracción de servicio Somos delincuentes en esa tracción de servicio Con este camión somos delincuentes Estamos debiendo a la carga Dios justita la frenada Vale, Felipe En esta subiste mejor que la anterior Bien, llegamos, llegamos A ver si puedo Para no tener que hacer la marcha atrás ¿Vas? Que lo parió Que muñeca, Felipe Dios justito el giro No tocó en la pared ni nada Que despelote Ah, Felipe Un haz del volante, Felipe Bueno Ahora fabricamos Y cargamos Que craft, Felipe Le dio el giro Que disparate No tocó Yo pensé que iba a tocar la pared Iba con el quitaje Toca, toca, toca No tocó nada Bueno Nos vamos Que craft, Felipe Que craft, Felipe Festejá que te lo merecés Ahora cuando termines la misión Te doy permiso Para que vayas al Idish Pub Ese que estaba cerca del muelle Ahí Y te tomes una cervecita Ahí Yo pago Yo tengo Tengo cuenta en ese bar Decirle que me las anoten A mi nombre Ahí No pasa nada Ah, Felipe Vos decirle que las anoten A mi nombre Ahí No vas a tener problemas Mirá para el otro lado, Felipe No mire para allá No, no, Felipe Mirá para allá Mirá para allá Mirá que lindo paisaje allá Mirá el fabro allá Que lindo No mire para la estación de servicio Que tenemos problemas Ahí va Así no te reconoce Oh, Reparator ¿Cómo anda Reparator? Oh, Llegamos Bueno, ahora voy a hacer la miniatura Y seguimos Bueno, estamos de vuelta Ya hicimos la miniatura Y tenemos Las cuatro cabañitas Las dos losas Las cuatro vigas Y los cuatro cementos Vamos a entregar en orden A ver Las vigas metal Eh No me deje más para arriba No Hacemos de vuelta esto ¿Dónde hay que entregar esto? Viene como así que sea de día O así está bien Ah, que sea de día ¿Dónde hay que entregar esto? Allá del otro lado Bien Pues vamos para allá Ah, algo que me acabo de dar cuenta Que no traje Que tengo que traer una grúa Para cargar la Para cargar las cabañas Tengo que traer una grúa Este es tamalena de combustible, eh Ahora que me estoy dando cuenta ¿Están grabando esto por las dudas? A ver Sí A ver, vamos Eh Qué lástima que no te dejes usar esta viva, eh Son idénticas Pero están como fusionadas Al piso Ahí no se pueden agarrar Las chocás y las desbolsas Vamos a bajar esto por acá Ya después lo acomodaremos de alguna forma Mientras lo bajamos acá Bueno, ¿qué otro tenía el... El... Este Eso Permiso Voy con la cámara interna Quiero ir con la cámara interna Fua Esto está de más Este interior está de más, la verdad Este sí que tiene manómetro de todo Hasta presión atmosférica va a tener Fui, parate Volante grande Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bueno, viga mental Viga mental Bien Paramos al lado de aquel que está allá Eh Eh Tengo que traer la grúa Es cierto Me voy a olvidar detrás de la grúa A ver cómo quedó ahí Ah Poquito Engaña la trompa Bien Bien Eh El cemento Bueno, las off, ¿no? Sí ¡Ole! Ah, eso es para que no se me vaya para atrás Como en la vida real Aceleramos primero y después sacamos el freno Vamos arriba, Felipe Vamos arriba, Felipe No sé si lo de las cabañas Me parece que lo voy a hacer antes Y voy a dejar para lo último Eh Lo de la losa de cemento Porque a veces la cabaña la apoyaste sin querer Y si hay cinemática te empieza de golpe Esta garra desprevenida Oiga, ahora voy a traer la grúa Y ya veo cómo le acomodo la grúa Porque la verdad no tengo ni idea cómo acomodarla Pero Al principio la traemos Después vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este Este Usamos el Dan Oh, el Dan es cómodo para el que va sentado en el medio Bueno, lo que no es muy cómodo el asiento Creo que no es para que vaya alguien sentado en el medio en realidad Pero justamente Aunque sí Tiene para agarrarse ahí Tiene una manija para agarrarse Tiene que ir Poder ir a alguien sentado en el medio Pero por lo menos no tiene nada que le quiera matar a la entrepierna Oh, tiene cosas ahí atrás Oh, mira para adelante Oh, qué bola Pegué el bolantazo justo ahí Oh, qué bola Todo no se puede en la vida, ¿no? Algún árbol tenía que morir ¿Sube? No Hay que ayudar Lo enganché con el árbol, ¿no? Sí Lo beleante de tiempo, ¿sube? Ahora Que no me da, que no me da Bueno, ahora vemos cómo hacemos lo de las cabañas A ver, las cabañas las tengo que entregar ahí Acá, ¿no? O sea que técnicamente lo tengo que poner de culo ahí Ah No, es que no me deja ver la cámara Me tapa, esta chapa ahí me tapa A ver por el espejo Ahí Uy Uy, uy, uy Fua Un poco más y te echan, Felipe Un poco más y te echan Ahí, ahí, ahí Bueno, ahora sí vamos a buscar las cabañas A ver, acá están Acá Me voy, gente Chúpenla Bueno, si puedo subir Ahí va Voy a entregar las cabañas Yo dije, gente, que iba a hacer una misión larga No, no tengo otra cosa que agarrar No, 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 no lo vieron a Molina Acá no pisa más el bar Ay Claro, porque ya estoy controlando el camión Ahí va Epa No entiendo por qué se extiende Claro, cuesta más poquití esos fierros ahí Ahí va Acá entran más cabañas, eh Esto me hace acordar a Yukon Cuando tenía que meter 15 cabañas Donde entraban 12, eh Qué fenómenos que son las dos Son unos fenómenos No lo vieron a Molina ¿Qué no pisa más el bar? Mi trabajo está hecho, ¿no, Felipe? Faltan otras dos cabañas Felipe Otras dos cabañas y las losas Nooo Felipe esta no te libras Felipe A ver donde viajamos este Va como frenado ahí Vamos con el Lank Ahí va La idea que Zafar este lo que no calculo Que fuera a quebrar tanto la La cabaña Me vuelca la cabaña justo ahora que estamos terminando el video Quien quiere matar Creo que no me voy a calentar tanto la cabeza Estacionando con este Vamos a ponerlo así de modo No da para calentarse mucho la cabeza OLE 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 venga por acá, pase usted ¿qué se enganchó ahí? ahí va este no sé si voy a dejarlo acá, lo dejo acá ¿no? no creo que joda a este me lo llevo me mato el reírme, a ver si tengo agua, no, no tengo agua vale un segundito, bueno estamos de vuelta a ver, a ver, Felipe no, Felipe no gastes batería que es de 10 todavía este barro está quedando complicado este barro tanta pasada ya le cuesta, a Lang le cuesta eh, buen dios ja, que cable este no? si que horas son perfecto estoy acelerando mire la rueda, mire la rueda adelante está acá, no tiene potencia ahí, 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 ahí quemamos algo de embrague ahí algo de embrague seguro que quemamos no tenía potencia ninguna vamos por acá porque ya que destrozamos tanto el camino qué disparate, cero potencia no, no tiene, no tiene potencia acá en el barro, está muerto esto este camión está muerto en el barro si, si, tocá bocina que no te sirve nada a ver a ver a ver si hay alguna cinemática veo gestión de carga una dos ojo faltan partes igual faltan partes falta el techo de esto falta un el techo de eso dice antiguo cerraría perfecto sigamos treinta y siete mil doscientos ay que disparate jejeje perdón, estaba tosiendo qué más tengo que hacer acá entonces ahora es la única que puedo hacer las demás no puedo remolque con equipamiento nuevo uy, está en el otro mapa bueno, va a ser un problema del próximo video y bueno gente esto movete movete esto fue todo por hoy y yo ahora fuera de cámara voy a llevar todo este muglerío y nos vemos o los dejo acá porque tienen combustible yo digo capaz de dejarlos acá guardarlos por las dudas porque todas las cosas me pueden servir me pueden servir por las dudas a ver lo voy a mojar acá ahora sí ahora sí y bueno gente esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video adiós con el observatorio de fondo adiós y 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